Esa es la idea, la idea es que cada uno de nosotros no vaya bacano, porque imagínense que estos tigres no piensan, ellos no entienden que ellos viven aquí también, si tú deterioras la sociedad, ¿dónde tú vas a vivir? ¿Cómo tú te vas a buscar? Si tú a las personas en lugar de abrirle la mente, tú se las cierra más, va a llegar un momento donde el sistema va a colapsar porque no va a ser el pensante, todo el mundo tú te encargaste de disminuir la capacidad, ¿entiendes? ¿Cómo yo podría tener de que tienda, sacar cigarro y vaina si yo hubiese alimentado de mierda a los seguidores, si yo hubiese de que mis canciones meterle mierda en la cabeza y que usara mis redes de que para meterle mierda en la cabeza a la gente, ¿cómo yo iba a poder prosperar? No tiene sentido, ¿cómo yo voy a poder prosperar? ¿Cómo yo iba a poder, aunque sea, vivir aquí? Si yo a la gente mía, yo iba a venir y dije, 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 ¿qué te opinas de esto? ¿Qué te opinas de aquello? ¿Qué te opinas de esto? ¿Qué te opinas de los otros? Dígame, ¿cómo yo voy a poder vivir aquí? ¿Cómo yo voy a contribuir para que lo compartas? Si yo te digo que te amo, yo tengo que demostrártelo, si yo te quiero, ¿cómo yo te lo demuestro? Ayudándote a progresar. No te conozco personal, pero cuando tú entras ahí y me ves, yo hago algo, digo una palabra en general, tú cata y lo usa para beneficio tuyo, normal, si tú quieres, porque es como la escuela, en la escuela vemos 50 estudiantes, hay un profesor, pero los 50 no aprenden igual. Pues no es problema del profesor, porque el profesor le da la misma clase a los 50, es del receptor, ¿me entiendes? Es fácil. Si tú pones en práctica lo que yo te digo, te va bacano. Hace como un mes yo le dije a un par de tigres aquí, yo le dije, oye, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar el sueldo y el 20% del sueldo guardarlo. Un par de los clientes que yo tengo hicieron eso, son tigres que hicieron eso, coño, rapido, yo guardé el 20% de lo que yo me busco. Y estoy haciendo esto y esto y esto, me está yendo mejor, estoy resolviendo. Y ahora decidí emprender con esto de la tienda, me gustaría vender tu ropa, que cómo tú me la pones, cómoda, que esto que lo otro, miren ahí la ropa, cómoda, búsquense. Son clientes 1A, no quedan mal, porque están amueblados de la azotea, son tigres que están para los de ellos. ¿Te entienden? Porque realmente a veces es difícil uno poder interactuar individual con cada uno. No, no, a veces es difícil, no. Es dificilísimo que uno pueda interactuar. Imagínate, yo tengo 3 millones de seguidores. No hay forma que yo pueda interactuar directo con cada uno. Pero a través de esta plataforma y de esta virtud que Dios me dio, yo puedo llevar un mensaje positivo y cambiar la forma de pensar de cualquiera de los que están ahí. Normal, es simple. Si ustedes se dan cuenta, toda la información está en Google. Yo puedo decirte que haga esto, haga aquello, pero todo lo que tú necesitas, para todo lo que tú necesitas, tú lo puedes encontrar en Google. Eso no existía cuando yo era un menor. Cuando yo venía subiendo, eso no existía. Usted tenía obligado que un profesor educarlo a usted. ¿Me entienden? Ahora ustedes tienen todas las facilidades, porque ahí está Google. Cualquier pregunta que tú tengas, déjame ir a Google, a ver qué dice Google de esto. Ah, mira, dice esto. Pero en aquello tiempo no era así. Usted tenía que ir para la Biblioteca Nacional, oye. Los pudientes podían ir a la Biblioteca Nacional a buscar libros para aprender. Y lo que te dijera el profesor. Entonces, si en esta época, usted está detenido por el que usted quiere, usted el culpable de que usted está detenido, si usted está detenido usted mismo, usted es lo que tiene que revisar. Si usted dice, bueno, yo, tú estas cuentas de que de habladera de mierda las voy a sustituir por cuentas que edifican. En Instagram hay muchísimas cuentas que te ayudan a abrir la mente. Muchas cuentas de que te ayudan a emprender, a qué tú debes de hacer, cómo debes de manejarte financieramente, qué tú debes de hacer. Muchísimas cuentas. Tú agarras y tú esas cuentas de que de chisme y de habladera de mierda, que a ti no te dejan ni un peso, tú las sustituyes por esas cuentas que te ayudan a ver cómo tú armas tu negocio y cómo tú armas tu búsqueda. Como bucate, porque es fácil, oye, el mundo está diseñado para que todo el mundo se busque, mire, todos esos apartamentos tienen un dueño. Esto es el centro de la ciudad, mire, todos esos apartamentos, casi la mayoría pasan de dos millones. Ema, ¿qué dos millones? Por aquí si usted no da cinco millones por un apartamento, el más mínimo usted no lo tiene. Y mire, todas esas propiedades tienen un dueño. O sea, que todo el mundo se puede buscar. Porque si tú me dijeras que nada más son dos o tres que se buscan, pero aquí hay oportunidad para todo el mundo buscarse. Pero si tú no la creas la oportunidad, tú lo que te quieres es que la digas en las redes, digas hablando mierda, digas opinando, digas que no, que fulano tiene la cadena más grande, que bailita tiene el carro más duro, que qué sé yo, que diablo, que qué sé yo, cuánto, ¿para dónde tú vas? Tú siempre vas a tener el barrio detenido. Es bacano tener el barrio como uno, así como yo. Cuando yo voy a Lomina, así, uuuh, mierda, ¿qué puedo aportar? Uuuh, si yo llegué en la mañana, ya todo el mundo desayunó, todo el que está ahí. Normal. Digo, acá tú, fulano, digo, agarre ahí, vaya y traiga 50 yaniqueques. Si ahí habían 25 tigres, dos yaniqueques para cada uno. Se sienten contentos cuando uno llega. Mierda, llegó papá, vamos a desayunar. ¿Me entiendes? Pero imagínate, dique, que yo llegué, dique, 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 a chimiar, dique, llegué al barrio a chimiar, dique, a ponerlo, dique, 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 se le dique pregunta banale a los tigres, dique, yo me vaya, me junto en mi carro, me voy, y los tigres iniciaron a desayunar. ¿A qué vino el lápiz para acá? Ese hijo su maleta madre. Hablar disparate para acá fue que vino. la clave es simple no hay nadie más importante que tú no hay ninguna persona sobre la tierra que sea más importante que tú tú me puedes querer mucho a mí pero tú te quieres más tú que a mí yo te quiero pila también pero yo me quiero yo yo tengo pila de gente que lo quiero pileta, pero yo me quiero yo primero que a ellos tú no me puedes querer a mí más que a ti tú a ti mismo ¿me entiendes? ¿por qué pila de gente se identifica? hay un sinnúmero de personas que uno le tiene su agradecimiento, que compran la marca que apoyan mis canciones, que compran el CD que yo le doy siempre su agradecimiento por lo que hacen pero ellos lo hacen en retribución de lo que uno le brinda ¿entiendes? lo que uno le brinda si uno fuera un deterioro a mente un tigre que atrasa la mente un tigre que lo que vive hablando disparate en las redes esa gente no van a cooperar esa gente lo que van a decir ya viene este loco viejo a poner la mente de uno para atrás porque no todo el mundo es un idiota que haya una mayoría que actúan como idiotas esa gente algún día despierta porque también es un asunto de la edad a medida que tú vas un ejemplo tú tienes tiempo ahora para estar metido en las redes hablando disparate de repente tú tienes un hijo de repente tiene una mujer tiene que mudarte tu papá te dice mira tú tienes una mujer preñada tiene que mudarte ahí tú empiezas a ver la realidad y tú empiezas a bajarle a las redes y a todo y a la bladera de mierda porque ya tú tienes que cumplir un horario una vaina y tú hay un chamaquito que te está pidiendo comida y leche y vaina ahí entonces tú dices coño el lápiz tenía la razón pila de gente me escriben coño lápiz si me había llevado de ti hace pila yo no tranquilo no tranquilo que ya tú despertaste no importa cuando tú despiertes pero lo importante es despertar y yo no y yo no y yo no te voy a venir aquí y decirte a ti que tú no puedes como que tú no puedes si yo pude pero miren la foto muchísimos de ustedes pueden más que yo de donde yo vengo de donde yo vengo y la condición en la que yo crecí oye el 90% de lo que están ahí nada más calcula que para usted está aquí usted tiene que tener un teléfono inteligente carísimo por lo menos de 10 mil pesos yo no tenía sobre ahí cuando yo estaba subiendo parte de ahí tú también puedes dime pío de lo mío la distingancia tú también puedes quien dijo que tú no puedes el sistema es que te enseña de que tú no puedes y te pone idolatral y que para que tú te dediques perdiendo el tiempo que si la cadena del lápiz es más grande que la cadena de que se yo que si que si los letras del lápiz son originales que si el reloj de vaina es original que si el reloj de fulano es de mentira nada tú no te estás buscando nada con eso tú no te estás buscando nada con eso ahora mismo me pueden mandar en día en la cuenta de banco comenta y mándame la cuenta de banco enséñamela para yo ver y desmientas tú me desmientes ahora mismo tú agarras ponle un comentario y después me manda la cuenta de banco y me dice mira esto me llegó por el comentario medio en tal cuenta me acaban de depositar cinco mil porque escribiste al vaina en la cuenta de que se yo quien al contrario esa gente que te puso a hablar ese disparate te manda para youtube a seguirte hablando de disparate y cobran por ponerte a ti embelesado ahí viendo mierda porque si fuera un ejemplo que cosa educativa vale la pena que tú vayas y del view tú dices mierda voy a ir a dar un view para ver una vaina que cuando yo lo aprenda me voy a buscar pero tú vas a dar un view para ver la bonanza de otro lo feliz y lo rico que está otro tú vas a dedicar a dedicar a dedicar a perder tu tiempo y tienes no eso no tiene sentido es una tiza miren me he fumado dos cigarros y es lo mismo miren no hay truco eso quema es como dice el socio aquí cuando uno se muere no se lleva ni cadena ni caro eso es una gran realidad cuando uno cuando uno se muere no se lleva nada pero yo 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 difiero de muchas personas en ese sentido les voy a explicar porque al que está própero y está rico el que no tiene nada se refugia en eso y dice tú no te vas a llevar nada cuando te mueras pero entonces yo me pregunto y el que no tiene nada se lleva por lo menos ese que tiene algo lo está disfrutando mientras está vivo tú no estás disfrutando nada si tú no tienes nada aparte de que no te vas a llevar nada no tuviste nada vivo tampoco ¿me entiendes? así que ese discurso dice que dice que dice que no no te preocupes porque tú no te vas a llevar nada eso es una vaina de vago eso es un eso es un consuelo de tigres abatidos ese consuelo dice que de tigres eso hay que dejarlo para la era del feudalismo que en el feudalismo dice que no no sea rico porque porque lo más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino no no en esa cotora que esa cotora está muy pancha estamos vivos hay que gozar tú estás gozando normal porque hay un error rico no el que más tiene el que menos necesita si tú tienes tu carro no lo debes tienes tu casa no la debes está tranquilo con tu familia tus hijos tú eres rico si todos los años puedes hacer un viaje a un país tranquilo normal tú eres rico tú eres rico porque tú tú comes todos los días y no te mojas cuando llueve y andas en tu carro bacano tú eres millonario usted tiene un concepto errado de lo que es un rico un rico es una persona que no necesita nada tu carro puede ser un sonata tú no lo debes tú eres rico tu casa puede estar a la orilla del río es tuya propia tú no la pagas tú eres rico ¿me entiendes? tú comes todos los días no tienes que hacer malabares para comer tu comida está ahí caliente el desayuno la comida y la cena tú eres rico puede hacer si tú no viajas puede hacer turismo interno puede irte para Jarabaco un río puede irte para el río que tú quieras tú eres rico tú eres rico ¿ustedes creen que rico nada más es? di que di que tiene que se yo cuántos millones di que di que di que di que yo cuántos millones de pesos en el banco ¿cuánta gente no tienen pilas de millones y no lo pueden disfrutar? porque no tienen tiempo para nada la riqueza se mide en tiempo libre no es que usted va a ser un vago porque los vagos no disfrutan tampoco un vago tiene que esperar que otro ataje para ello enlazar entonces al final al final dime Chelo Cash de lo mío personalizado empresario joven Yorkis Morato de lo mío punta cana no bulto usted lo único que necesita es comer todos los días tener un techo y tener su carro para desplazarse para no estar haciendo di que una fila allí di que en el metro di que vayan a que el transporte público está chicle si usted puede comprarse hasta una pasola usted está bacano ¿me sigue? es el flow pues ya ustedes saben hablamos ahora lo quiero que ya tengo que irme para mi casa porque casi casi están recogiendo lo amo mucho cada uno de ustedes bendición gracias gracias gracias